No sé qué tipo de poder tiene TikTok para soportar y soportar golpes. Los tiene a todos en contra. Ahora Reino Unido los multa y Australia los prohíbe. 14.4 millones de euros tendrá que pagar la aplicación por varias infracciones a la Ley de Protección de Datos en Reino Unido. Entre esas permitir que un millón de niños menores de 13 años usaran la aplicación cuando está prohibido. Y al otro lado está Australia, que se ha sumado a la lista de países que han prohibido TikTok en los celulares de los altos funcionarios. Por miedo a que haya vínculos con el gobierno chino para espiar y poner en riesgo la seguridad nacional. Y es que la presión es muy grande. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y varios países de la Unión Europea han hecho lo mismo. Y en medio de todo esto está la plataforma intentando defenderse. Dice que nunca han colaborado con el gobierno chino, que no hay una censura de los contenidos y menos política y que el manejo de datos que tiene hoy la aplicación es igual a todas las otras grandes redes sociales. ¿Qué opinas? Nos leemos en los comentarios.